¿Quiénes son peores? ¿Los hombres o las mujeres? Los dos, los dos, los dos, los dos por igual, pero más las mujeres Los hombres ¿Por qué? Porque no sienten ¿No sentimos qué? Además los hombres todos los que lo hacen, lo cuentan, las mujeres no lo comemos callados ¿Quiénes son peores? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres ¿Quién es peor? ¿Los hombres o las mujeres? Uy pana, ahí por iguales yo creo, ahí de todo Los hombres ¿Los hombres? ¿Y por qué los hombres? Somos más cabrones Los hombres, los hombres ¿Por qué? Porque sí, ley de vida ¿Quiénes son peores? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres ¿Quiénes son peores? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres ¿Por qué? Porque son unos mentirosos todos ¿Quiénes son peores? ¿Las mujeres o los hombres? No, las mujeres, las mujeres, eso está claro Los hombres ¿Por qué? Porque son así Los hombres, los hombres, los hombres ¿Por qué? Porque yo ahí no me sé la canción las mujeres les llega al corazón y se la aprende yo no me la sé quienes son peores, los hombres o las mujeres? las mujeres siempre ¿por qué? más loquillas, los hombres los más tranquilos por partes iguales ¿por qué? porque como los hombres juegan con las mujeres, las mujeres juegan con los hombres los hombres ¿por qué? porque siempre son los que juegan más con las mujeres las mujeres no las mujeres juegan cuando le hacen daño las mujeres juegan cuando le hacen daño